Vamos a agradecerle su benevolencia por estar con nosotros en la mañana de hoy. Luis Abinadel, que el Ministerio de Agricultura nos adeuda 104 millones de pesos de preparación de terreno. Nosotros hace nueve meses que preparamos 92 mil tareas y tenemos un monto de 58 millones de pesos en la deuda. Pero también preparamos un operativo marzo, abril y mayo para siembra de maíz. El Valle de San Juan de la Maguana está en un 80% sembrado de maíz y la provincia de La Piña en un 10%. Entonces, nuestros suplidores que nos suplen el combustible ya no lo quieren suplir porque una deuda casi de un año. Los operadores están cayéndose muertos del hambre vendiendo su reporte que no aguantan más. Los que nos suplen los repuestos no nos quieren fiar los repuestos. La casa comercial nos quiere encautar los tratores por el pagar de los tratores porque lamentablemente no hay esperanza como cobrar. Le hacemos este llamado al Presidente de la República que le entregue los recursos del Ministerio para que nos pague esa monstruosa deuda. Porque en la última visita que el señor Presidente estuvo en San Juan de la Maguana, declaró a San Juan en estado de emergencia. Pero ahora mismo no está en estado de emergencia, está en estado de calamidad. El hambre y la miseria corren por los rincones. ¿Por qué? Porque nuestra maquinaria es la columna vertebral del sector agropecuario. Y si esa columna vertebral desaparece, va a desaparecer en el sector agropecuario, en San Juan de la Maguana, donde son los tractores que labran la tierra para rendir su fruto. A los mercados van todos los rubros que consumen la población. Es porque esa maquinaria la preparan a tiempo y no se dilata porque es un ciclo corto. Ya los productores vendieron su habichuela, sembraron su maíz y están casi cosechándolo. Y ese operativo que preparamos, en septiembre, octubre, todavía ni el 20% no han pagado. Entendemos que ya se está usando de este sector. Este sector tan importante como otro cualquiera. Porque si no hay maquinaria, no hay sector agropecuario. Y si no hay agropecuario, no hay comida para la población. Presidente, conduélase de nosotros, que totalmente vamos a desaparecer, si usted no se condue de nosotros y no autorice ese dinero al Ministro de Cultura para que nos pague. Muchas gracias. El Presidente se le preguntó la deuda, que qué pasa. Y el Presidente le dijo al Ministro que hable. Y el Ministro le dijo que el dinero está ahí. Pero el problema es que pasa ahí, la burocracia del Estado. En contraduría desde el 13 de abril están los documentos. Y contraduría no le da salida. O sea, que es un daño le están haciendo al Ministro. Y un daño a nosotros. Valerio, Mateo. Bien. Cuando... Yo como relacionado público de nuestra asociación, que es la más grande de la provincia y del país, quiero hacerle un llamado al señor Presidente de la República, Luis Abinader, de que se conduela no solamente de nosotros como dueños de tractores y operadores y ayudantes, sino de todo, de todos los que representan diferentes tipos de negocios, como ya lo dijo el Presidente, llámese de Repuesto, llámese Caruá, que hay deuda grande. Y quiero también hacerle un llamado al señor Presidente para ver si un problema que nos están causando a lo que solicitamos equipo financiado a través del Banco Agrícola, y es lo siguiente, que cuando hay dos pagares vencidos, ya el gerente o el encargado de cobro del banco le hace un llamado al cliente X para el pago de esa cubota vencida. Y cuando ese dueño de equipo le dice, pero el Ministerio de Agricultura me debe tanto, que da para pagarle no solamente esa cubota que está vencida, sino el pago total. Y no hay forma de pagar lo que dicen o lo que contestan los representantes del Banco Agrícola. Es que ellos no tienen que ver con eso. Entonces lo que nos explicamos y le preguntamos al señor Presidente, al señor Director del Banco Agrícola a nivel nacional, que por qué, si son instituciones que tienen que ver con el Estado. Entonces yo lo veo mal, no soy de eso, fui afectado sí una vez con eso, pero no soy de eso, pero hay muchos dueños de tractores. No solamente de esta asociación, de las diferentes asociaciones que componen aquí a nuestra provincia, que es el Granero del Sur, donde el Presidente, caramba, debe de condolerse, de esta provincia donde él mismo la declara en estado de emergencia. Está presente. Nosotros queremos pedirle un favor al señor Presidente de la República de que de la misma forma que él declaró a San Juan en estado de emergencia cuando él nos visitó y que se comprometió y prometió y que nosotros como asociación vimos factible ayudar al señor Presidente para que arrancara y así a paliar la situación que él mismo había denunciado que había encontrado a San Juan. Pues tenemos para decirle, señor Presidente, que si usted no le llama la atención a sus ministros para que atiendan los compromisos con el sector la calamidad va a ser mayor de la que usted encontró. Porque cuando usted nos visitó a nosotros no teníamos mucha deuda. Pero ahora nos hemos endeudado para ayudarlo a usted, señor Presidente, de que San Juan de Pegue. Y queremos decirle en nuestra calidad de agricultores porque San Juan es netamente agricultor, el valle entero. Dependemos de ahí. Pero, señor Presidente, hay un proverbio de campesino que dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero cuando se ve acorralado gruñen los dientes. Nosotros no quisiéramos gruñen los dientes, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias.